Parece que Rusia se las ingenia para conseguir que las armas que fabrican contra Ucrania tenga componentes de empresas estadounidenses. Cuando comenzó la guerra en febrero de 2022 en Ucrania, Occidente aplicó sanciones al Kremlin para intentar debilitar la fuerza de Rusia. Pero Moscú sigue teniendo sus trucos. Estefania Muniz. A pesar de la oleada de sanciones estadounidenses hacia Rusia por la guerra de Ucrania, el Kremlin se las está ingeniando para seguir consiguiendo los prestigiosos chips con sello norteamericano. Bloomberg lleva la información en exclusiva y ha recopilado un conjunto de documentos internos rusos que explican cómo las armas rusas recuperadas de los campos de batalla de la región están repletas de equipos de empresas como Intel, Analog Devices y algunas otras como Texas Instruments para la frustración de muchos funcionarios en Washington, en Bruselas y en Kiev. La pregunta que se hace todo el mundo es ¿por qué están fallando los controles comerciales? Muchos muestran de los pasos que dan los proveedores del ejército ruso para adquirir componentes de fabricante de chips estadounidense Texas Instruments sin que la empresa conceda en Dallas los EPA también llevan la cuenta de los distribuidores rusos y el proceso es sorprendentemente fácil. Estos distribuidores integran información de la tienda online de en este caso Texas Instruments en sus plataformas de venta lo que permite a los clientes ver el inventario o los precios de semiconductores antes de realizar la solicitud. Desde Moscú o San Petersburgo pueden comprar componentes con unos pocos clics del ratón realizando pedidos entregándolos a través de empresas fuera de Rusia. En datos estamos hablando de unos 4.000 pedidos por distribuidor ruso por unos 6 millones de dólares. Esto más o menos los primeros 8 meses de este año. La mitad de esos 4.000 pedidos está dirigida para las compañías rusas y la otra mitad para uso civil. El gobierno norteamericano ha advertido ya a los fabricantes de chips que deben hacer más por mantener que su tecnología esté al alcance del ejército ruso. Y en varias audiencias celebradas en Estados Unidos el senador Richard Blumenthal ha manifestado que las empresas no logran impedirlo de forma objetiva y conscientemente de que Rusia se beneficie del uso de su propia tecnología. Estados Unidos lo sabe, está al tanto y también está detrás de esto para intentar corregirlo. La red de intermediarios y las empresas fantasmas que hay detrás son infinitas porque mediante el uso de Internet tienen acceso dentro de Rusia aunque para Occidente estas IP, estas direcciones de Internet estén bloqueadas. A empresas como Texas Instrumentl les resulta particularmente difícil rastrear dónde terminan sus chips porque venden grandes volúmenes de componentes a un coste relativamente bajo en contraste con otros fabricantes como NVIDIA o Intel. Los distribuidores también pueden comprar y conservar piezas durante meses o incluso años lo que plantea la posibilidad de que estas piezas hayan sido compradas antes de que se impusieran las sanciones. Sí es cierto que exportar los productos a Rusia se ha convertido en algo ilegal pero el envío a la mayoría de los demás países no está prohibido explícitamente. La realidad es que estos chips occidentales se han encontrado en armas como los misiles Kinzal lanzados desde el aire y en los drones de ataque llamados Landsat 3. Mientras que Intel o Analog Devices han pasado los estrictos controles desde la Comisión de Investigaciones del Senado, Texas Instrumentl falla en alguna de las medidas como implementar más tarde el proceso de selección de clientes y no revelar el usuario final hasta evitar vender a proveedores que envían productos a lugares como Rusia, Irán o Corea del Norte. El volumen de ventas a través de este canal de suministro es una pequeña parte de las tecnologías restringidas que Rusia puede obtener del exterior. El país importó más de mil millones de dólares en chips estadounidenses y europeos el año pasado de empresas como Intel, Advanced Macro o Infinite Technologies pero no todas son compañías de objetivo militar. Otro nombre en el sistema ERP es Neymi, la empresa que fabrica Aurus que es la marca de las limusinas de lujo favoritas por Vladimir Putin. Tanto Neymi como Aurus están sancionados por Estados Unidos. ¿Cuál es la tecnología occidental para los terroristas que seguirán convirtiéndose en armas? ¿Cuál es la tecnología occidental para los terroristas que seguirán convirtiéndose en armas? Al final de la cadena de suministro hay un grupo de distribuidores que incluye a varias empresas que están dirigidas a direcciones rusias y en cuanto a ingresos tampoco les va mal, por ejemplo.